hola qué tal amigos les enseñaré cómo hacer el cambio del filtro de combustible en este caso tenemos una anisa frontier se recomienda hacerlo cada 30 mil kilómetros con ello se garantiza que los inyectores la bomba de presión y los circuitos se encuentren en buen estado durante mucho más tiempo evitando así futuras y costosas averías cambiar el filtro de combustible es una tarea de mantenimiento económica así tenemos en cuenta que lo podremos hacer nosotros mismos como les mostraré siempre y cuando tengamos conocimientos mínimos y en función de la marca o del modelo de nuestro coche pues en algunos casos la tarea puede complicarse el precio del cambio del filtro de combustible también varían en función del tipo de carburante que se utiliza pero suele auxiliar entre 50 300 pesos lo primero que tenemos que hacer para poder hacer el cambio del filtro es vaciar todas las líneas de combustible aquí me encuentro abajo del tablero quito esta tapa aquí se encuentran todos los fusibles como pueden ver aquí en la en la tapa me dice de que es cada fusible nosotros buscamos el de la bomba de gasolina en este caso debe decir full pump y como pueden ver se encuentra aquí si hacemos la comparación con los fusibles quiere decir que viene siendo este este de esta esquinita como lo pueden ver viene siendo ese de esa esquinita aquí tengo unas unas pinzas con los cuales me voy a ayudar para poder sacar ese ese fusible aquí ya lo tengo como pueden ver ahora lo que lo que hacemos para que se quede sin vacías las líneas es voy a encender la camioneta tres veces por por aproximadamente tres segundos sí ok la primera vez 1 2 regreso la segunda vez 1 2 y la tercera vez que es la última 1 2 2 2 con eso me aseguro que ya las líneas de combustibles están vacías y con eso cuando quite lo que son las mangueras no no tirará tanta gasolina bueno aquí ya me encuentro abajo de la camioneta a un lado de del tanque de la gasolina lo primero que hay que hacer es remover estos cuatro tornillos son de número 10 usamos el lado número 10 y atrás de esta tapa se encuentra lo que es el el filtro de combustible una vez removido la tapa aquí la tengo aquí podemos ver lo que es el filtro tiene uno de la marca bosch y ese es el reemplazo es de otra marca es un road star hay que remover estas dos abrazaderas nos ayudamos de un desarmador de cruz también es bueno tener algún recipiente por el caso de que tire poquita gasolina aquí tengo lo que es el viejo y este es el nuevo también es importante ponerlo en dirección donde va el flujo de la gasolina pero ya no más me falta apretar lo que son las abrazaderas y estará listo bueno así es como queda ya con sus dos abrazaderas ya no más se le pone la tapa bueno ya no más por último colocamos lo que es un cincho para amarrar lo que es el filtro y que no tenga movimiento como se pueden dar cuenta ya coloque lo que son los cuatro tornillos bueno una vez que ya colocamos el filtro nuevo procedemos a instalar lo que es el fusible donde va ahí está como pueden ver ponemos lo que es la tapa algo importante que les quiero decir no es bueno encender la troca rápidamente primero hay que llenar todas las líneas de combustible para eso simplemente ponemos la ignición en on una vez aproximadamente 3 3 segundos 1 2 3 nuevamente 1 2 3 ahora si encendemos la camioneta y con eso tenemos un filtro de combustible para aproximadamente 30 mil kilómetros espero que les haya servido y por favor suscríbanse a mi canal gracias